Hablemos de pintura. ¿Qué es más conveniente? ¿Aplicar una sola capa gruesa o tres capas delgadas? Bueno, ambas opciones han sido utilizadas exitosamente, pero hay que tener en cuenta factores que pueden dañar todo el trabajo y los vamos a ver con un caso real. En los años 80, una empresa petrolera adquiere cinco buques nuevos. Esto es una inversión significativa. Pocos años después, la corrosión obliga a costosas reparaciones. Vamos a verlo. Aquí tenemos la cubierta de una de esas unidades navales, fuertemente oxidada. Igualmente ocurre con los equipos ubicados sobre cubierta. Bueno, las cinco naves hubo que enviarlas a los astilleros de Portugal para reparaciones mayores. Ante esa situación, la gerencia de la empresa petrolera solicita adiestramiento de su personal naval en corrosión y protección. Y aquí estamos con ese personal a punto de arrancar una práctica encubierta. Primero se daban clases en salón y luego en uno de los buques se efectuaban pruebas. Lo hicimos con los buques estacionados y también en navegación para ver las dificultades operativas. Aquí se está haciendo una práctica de medición de parámetros ambientales. Aquí se está midiendo espesor de película seca. Y aquí en otra, con otro grupo, también midiendo el espesor seco. Muy bien, cuando el personal nos comenta el por qué habían solicitado este adiestramiento, realizamos una pequeña investigación en uno de los cursos. Cuando se adquirieron estas cinco naves, la empresa fabricante de las pinturas, que es la que normalmente las suministra, les informó que ya no se requieren varias capas. Una nueva pintura da el espesor completo en una sola capa. Bueno, por supuesto, las ventajas son ahorro de tiempo y ahorro de trabajo. Entonces les sugerimos al personal que realizaran un ensayo práctico. En un sector de la cubierta, prepararan adecuadamente la superficie y en la mitad de ese sector aplicaran una sola capa de pintura, tal como lo sugirió el fabricante. Y en el otro sector diluyeran la pintura y aplicaran una capa, esperaran el tiempo necesario, aplicaran una segunda y finalmente una tercera capa, hasta alcanzar el mismo espesor que en el otro sector había dado una sola capa. Igual preparación de superficie, igual método de aplicación, igual condición ambiental. Posteriormente nos enviaron un informe donde nos cuentan que 30 días después de la aplicación encontraron esto. Las tres capas estaban en perfectas condiciones, pero el recubrimiento aplicado en una sola capa estaba plagado de puntos con corrosión. Vamos a entender, analizando los antecedentes, el por qué ocurre esto, que fue la causa por la cual sugerimos que hicieran esta prueba. Cuando tenemos que ir a y se aplica una capa de pintura, siempre se quedan áreas expuestas por poros. La inmensa mayoría de las pinturas presenta poros. Ahora bien, vamos a estudiar esto desde el punto de vista del cálculo probabilístico. Quiere decir que una sola capa de pintura hay un 100% de probabilidad de que tenga poros. Esto implica áreas desnudas expuestas al ambiente. ¿Qué ocurre si aplicamos una segunda capa? ¿Qué probabilidad estadística existe que un poro de la segunda capa coincida con un poro de la primera? Todavía es alrededor de un 10%. Mucho. Ahora bien, aplicamos una tercera capa. ¿Qué probabilidad estadística hay que coincida un poro de las tres capas? Menor al 0,1%. ¿Qué nos dice esto? Que la aplicación de tres capas de pintura nos asegura una mínima, mínima probabilidad de corrosión del metal. Ahora bien, la aplicación de una sola capa cubre el mismo espesor que obtendríamos con tres capas, pero no reduce la porosidad. En consecuencia, si se utiliza una sola capa gruesa, deben detectarse los poros, las áreas donde el metal queda expuesto al ambiente, y cubrirlos. ¿Cómo se hace esto? La detección de poros es ampliamente conocida para los que trabajan en el área de pinturas. Se trata de una batería con un palpador. Se va pasando el palpador. La pintura es un aislante. El circuito no cierra. Sin embargo, cuando pasa frente a un poro, a través del aire, se cierra el circuito y el instrumento lo indica con un sonido. Vamos a conocer los instrumentos. Lo más usado para superficies planas o para pequeñas áreas es el instrumento este, que se usa mojando primero esa esponja con agua, escurriéndola, y luego se lo pasa. Este es un caso que nos tocó de unas tuberías o ductos. Y aquí lo vemos cómo se pasa por una superficie plana. Muy bien. En el informe que nos remitió gentilmente la empresa petrolera, nos indicaron que ellos no tienen conocimiento de estos instrumentos y de estas técnicas. Y por esa razón solicitaron el adiestramiento de su personal. Conclusión. Se puede utilizar una sola capa de pintura, claro que sí. Pero si lo va a hacer, debe pasar el detector de poros o Holiday Detector y tapar los poros o fallas, para evitar la corrosión. Protección catódica. Protección catódica. Tenemos para ofrecerte los únicos cursos que se dictan por estructura. Por ejemplo, protección catódica de tuberías. Son tres niveles. Tanto para tuberías de mucha longitud enterradas entre ciudades, por ejemplo, como para plantas industriales con redes de tuberías enterradas y también para tuberías submarinas. Aprenderemos los materiales y equipos que se utilizan. También los accesorios y fuentes alternas cuando no se dispone de energía. Veremos las técnicas de inspección, desde las más sencillas hasta las más avanzadas como el intervalo corto y el DCBG. Y en el nivel más alto aprenderemos a diseñar estos sistemas para todo tipo de tuberías enterradas o sumergidas. En protección catódica de tanques, otra estructura muy usada a nivel mundial. Tenemos cursos en dos niveles. Y aquí lo vemos en protección catódica, tanto externa, el fondo apoyado en el terreno, como interna, en el caso de tanques de petróleo con agua o simplemente con agua. Vamos a conocer los materiales y equipos que se usan, tanto interna como externamente, con numerosos ejemplos prácticos. Aprenderemos las técnicas de inspección. Tanto portátiles como permanentes. Y finalmente aprenderemos a diseñar estos sistemas, paso a paso. Finalmente disponemos de protección catódica de gasolineras, también llamadas estaciones de servicio o grifos, donde se han presentado numerosos temas de corrosión en tanques enterrados y en tuberías metálicas enterradas. Aprenderemos las causas, los materiales y las soluciones. Todo esto te lo podemos ofrecer en cursos en vivo, pero también en cursos grabados, con la ventaja de que en el curso grabado puedes volver a ver los videos tantas veces como tú quieras y en el horario que más te convenga. Todos nuestros cursos incluyen un manual ilustrado. Vas a encontrar los links en la descripción de este video.